Y cero A la one A la two Diga algo, diga algo, corre Dile hola chicos Bienvenidos a mi canal Espero que le deis un ladink Y a compartir todo lo que podáis Vale Lo más importante son los galines A compartir y a me gusta y a ladink Y a ladink colorado Ladink colorado Venga, que esta es la última partida en la que vamos a ganar Ahí va uno, eh, Yadeth Están cayendo dos, Yadeth No me gusta el sitio, vámonos a otros Tapar, no se puede ir ahora A la link Lo voy a decir yo porque soy un... Pero si tú te has caído... Lejos ya, eh A la link A la link Tengo por ahí Tengo por este palo Sí Aquí? No hay nadie No hay nadie Vamos a ver si hasta la próxima No, todavía no hemos terminado Cuando vayamos a terminar, no? No hay nadie No hay nadie Sí No hay nadie No hay nadie Vale, ¿quieres alguno más? A uno solo No, eran bastante malillas ¿No puedes entrar por las ventanas? Tengo un poco más malo de... Setenta, noventa Imagínate un cofre en la bañera Es verdad, ¿eh? A mí la arma que me gusta es esta Mira, aquí tienes una escopeta, Yade Normal ¡Quita del medio, platanazo! ¿Por qué no son platanos? ¿Puedes ir? Tú eres un platano feo ¿Viene alguien, Yade? ¿Viene alguien? ¿Lo ha visto yo o no? Está arriba, yo creo, ¿eh? ¿Cómo? ¿Qué coño? ¿Ya me dieron? ¡No! ¡No! ¿El otro? ¿El otro? Ya, hijo, ya ¡Ya! ¡Ya! ¡Cállate! ¡Cállate un poquito, por favor! ¡Pedro, pedro, 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 pedro! Mira donde va, Yade, aquí, en el lado de acá ¡No te pongas en medio! ¡Para! Estaba disparándole a otro Va allí, va allí, es otro platano, ¿eh? No Es un platano amarillo Detrás del árbol Este de aquí ¡Los matamos! ¡Por aquí, Yade! ¡Los matalos, papá! Es que siendo un platano da como cosa Este platano es un impostor Es un impostor, pues entonces muerte Muerte al impostor Es verdad Así que matalo ¡Los matamos! Que no seas duro, ¿no? Que no seas duro, ¿no? ¿Dónde ahí va a parar? Matamos a la gallina ¿A la gallina? No, ¿por qué? Aquí no se come Hay que comer nada, ¿no? No vale para eliminarse ¿Dónde estás ya? Aquí hay eso que te gusta A ti hay dos Dominio del agua, dominio del agua Vale, espérate ahí Pues coge uno pa' ti A ver, es que no me gusta eso, hijo Yo soy más de pistola Pues algún día te coge Tiene uno, ya de Por aquí oigo los pasos De frente Por este lado No Subete arriba Para verlo desde aquí Lo veo, lo veo Lo veo En el lado allá Sí, ahora te lo marco Mira Te lo marco Mira, vine por aquí Un chon Goku Un chon Goku, ¿cómo se llama? Un chon Goku, ¿cómo se llama? ¡Goku! 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 Un chon Amado ¡Goku! ¡Goku! Tiene otro, espera Escóndete ahí un momento ¿Dónde está el otro? Ocho ¡Ah! ¡Ah! ¡Tiene muertos en la! ¡Tiene muertos en la! ¡La última! Es tan malo como yo ¿Dónde está la tarjeta? Ahí ¿A dónde? La tarjeta Pues marcando el sitio ¿A dónde? ¿Dónde? Vale Es azul no Lo rosa Ah, vale Perro, 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 perro Poco ya ha muerto Papá ¿A dónde está entonces? Márcalo bien, hijo ¡Una banana! Vale, ya veo Ya, ya lo veo Ahí hay una banana Ahora la cojo, cariño Había dos bananas que las he visto No es tan malo No hay una banana Sí, no hay una banana No hay una banana No hay una banana No hay una banana ¿Dónde te han matado? Como tengas que ir ahora, ¿dónde te han matado? Pero papá, coge la banana. No, la banana no hace falta ahora. Ahora nos hacen falta armas. Pues aquí hay un montón. Hay mierda, ¿de dónde salió este? Es que te gusta meterte en faena todo el rato. Sientes que hay bolitas dentro, que sí. Voy, voy, voy. Voy. ¡Mierda! 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 ¡No! ¡No! ¡Mierda! 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 ¿Me están disparando o qué? ¡Mierda! No, pero así no es así. No es así. ¿Hay allí para curarse ya de enfrente? ¿Pues entonces? ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Entonces? ¡Hola chicos! ¡Bienvenidos a este juego de fondos! ¡Me disparan, Yadel! ¡Pero qué es esto! ¡Pero cuánta gente me está disparando! Yadelito, ¿me puedes revivir y tal? Yadelito, si ves que tal, me puedes revivir y eso. No, no hay nadie. Mira, me voy a esconder incluso detrás de un cuadro de esto. Para que me puedas revivir tranquilamente. ¡Ya, de rápido! ¡Vente para tu destino! No, aquí. Ven aquí, que estoy detrás de un... Aquí puedes revivirme tranquilamente, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡He perdido lo del agua! Pero ya no lo busques más, yo siempre estás con lo mismo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Yo no tengo esperamos. Pues muy mal. De tal forma, esos que me han disparado a mí eran pros de narices, Yadel. Eran muy pros. No, 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 no. Aquí hay un bicho de esos, Yadel, que tú quieres. ¿Cómo se pone? ¿Cómo se ve? Ya te hago un bicho. Dominio del aire. ¡Mamá, no! Dominio del agua, Yadel. ¿Dónde? Aquí, donde estoy. Vienen dos. ¿Pero qué haces? ¡Ja, ja, ja! ¿Pero qué haces? ¡Abobao! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Mamá, ¿te ves mi dibujo o qué? Sí, yo así por acá me meten en su ruta. Madre, voy a esperar un momentín a que terminemos de grabar el vídeo, ¿sabes? Si ves qué tal. Hombre, claro. Vale, lo tengo. Mamá, pero yo tengo que dar mi dibujo. ¡No! 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 Yadel, ¿dónde andas, hijo? Pues aquí, de las siete kills que llevamos me he hecho seis. Pues ganando la partida, yo solo. Siete kills, ¿sabes? Es que me estoy aburriendo ya, hijo. Todo el rato de ganar esto, eh. Sí, a ver, papá, es que... Es que, a ver, ¿sabes? Coge... Es del hueco que tienes que coger del botón. No, estoy probando las armas. Habrá que subir por la tigurina. Primero yo, luego tú, ¿vale? Venga, vale. Que si no nos cae... ¿Cómo has montado tú primero y luego yo? Y ahora que yo venga... Ah, bueno, pues eso no lo has dicho. Que no. Que venga, que venga. ¿Ves a uno allí? ¿Lo ves? Pero ya te has ido para ahí. ¿Cómo has podido pasar hasta ahí? Con los... He dicho que te lo pillaras. No... No... No. Madre, que ha construido aquí en dos segundos Toma Todas las armas lilas, tú Vaya pasada Dominio del fuego Dominio del aire, lo tiene todo Te lo voy a dejar todo Yadel, llevamos 10 kills Y 9 son mías Estás aburriendo Estás aburriendo mucho Pero quédate aquí Pero pruébate, quédate aquí No marques, no delate la posición No, nos coge, nos coge Quita, que nos coge, quita Métate aquí Métate en el seto No, pero lo que no tiene Que hay que ir al círculo Pero estamos bien ¿A qué círculo hay que ir? A ese pequeño Ah, el pequeño ¿Te has preparado, papá? No, yo tengo que ir corriendo Por todas las armas Para mí no me gustan esas cosas Mira donde hay uno, Yadel Una banana Toma, ahora sí Toma, ahora sí Hemos matado a nuestro banano Ahora sí, ¿eh? Por fin Por fin Y además matando al banano Por favor Por fin, por fin La última, la mejor ¿Por favor?